La Catedral Basílica Santa María la Antigua, la más importante de nuestro país, ubicada en el centro histórico de la capital panameña, abrirá sus puertas al público este sábado 24 de noviembre desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los trabajos se realizaron a un costo de unos 11.9 millones de dólares, sin contar el costo del equipamiento, siendo la mayor experiencia en restauración de catedrales y de otro tipo de edificios similares en Panamá. La iglesia cuenta con pisos de mármol y finos acabados, un sistema de aire acondicionado subterráneo e imágenes pintadas a mano en la sacristía. La catedral será inaugurada el 26 de enero durante la Jornada Mundial de la Juventud con la visita del Papa Francisco.